Pasa la vida Tu ilusión y tu sueño todos olvidan Pasa la vida igual que pasa la corriente En el río cuando busca el mar Y yo camino en ti para él De allí donde me quieran llevar Pasa el cariño Pasa el cariño Pasa el cariño Juramos un amor eterno Y luego pasa el cariño Juramos un amor eterno Y luego pasa el cariño Pasa el cariño Y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos Y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos Pasa el cariño igual que pasa la corriente En el río cuando busca el mar Y yo camino indiferente Y allí donde me quieran llevar Pasa la gloria Pasa la gloria Pasa la gloria No ciega la soberbia Pero un día Pasa la gloria No ciega la soberbia Pero un día Pasa la gloria Pasa la gloria Y ves que de tu obra Ya no queda ni la memoria Y ves que de tu obra Ya no queda ni la memoria Pasa la gloria Igual que pasa la corriente En el río Cuando busca el mar Y yo camino indiferente Y allí donde me quieran llevar